Cuenta cuentos, háblame sobre Santa Claus, ¿sí? Bueno, pues fíjate dormilona, que muy pocos niños saben que Santa Claus en realidad fue un señor llamado Nicolás. ¿Nicolás? Sí, San Nicolás de Bari. Vivió allá en Italia por el año 280 después de Cristo y fue un obispo muy, pero muy bueno con los pobres y sobre todo con los niños. Lo que pasa es que en latín, el idioma de la iglesia, su nombre se dice Sanctus Nicolaus. De ahí se deformó a Santa Claus o Santa Claus, como le decimos en México. Así es. Los marineros lo veneran como santo patrón, pues se dice que aquietó las aguas enfurecidas con sus manos. También se le considera patrón de los niños, pues cuenta la leyenda que salvó a un pequeño de morir entre las llamas. Quedó huérfano desde muy chiquito y heredó una gran fortuna. Con ella ayudaba a la gente necesitada. En otra ocasión, tomó una bolsa con monedas y al amparo de la noche la arrojó por la chimenea de una familia necesitada para mantener su anonimato. ¿Y eso qué quiere decir, cuentacuentos? Pues que no quería que nadie supiese que él había realizado esta obra de caridad. Aunque, ¿qué crees? Un niño de la familia lo sorprendió haciéndolo y todos se enteraron. Entonces, de ahí nació la creencia de que Santa Claus entrega sus regalos a los niños a través de las chimeneas. ¿Verdad? ¡Le diste en el clavo, dormilona! Hoy, desafortunadamente, ya casi nadie recuerda su origen de hombre santo, de hombre caritativo. Pues qué bueno que nosotros sí sabemos que San Nicolás se preocupó por los pobres, especialmente por los niños. Ojalá me traiga mi muñeca y el par de patines que le pedí. Ahora cántame algo sobre Santa. Quiero verlo, quiero verlo. No quiero dormirme aún. Muy bien. Cantaremos algo sobre Santa Claus para esos lindos ojitos de cascabel. Tal vez, mandando una carta, pueda yo conseguir una cosa que quiero, nada más para mí. Una cosa bonita, difícil de recibir. Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel. Ojo. Arde estrellitas de Navidad que alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que noche buena junto al linter. En mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel Ojitos de cascabel Ojitos dulces como la miel Mar de estrellitas de navidad que alegran la oscuridad Voy a pedirle a Santa Claus que en noche buena junto al linter En mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel Esto fue Ojitos de cascabel del gran Francisco Gabilondo Soler Cricri Y como siempre le recordamos con admiración y cariño En familia cuentos vienen En familia cuentos van Mil historias divertidas con su amigo Mario Iván Gracias y muy felices fiestas